En medio de un fleteo, falleció Ana Marcela Calderón y John Jerez, su esposo resultó herido. Ambos son reconocidos como empresarios de Santander, propietarios de la hacienda Isabela. Según quedó registrado en videos de cámara de seguridad, estos cuatro sujetos, quienes se movilizaban en motocicletas, llegaron hasta un semáforo y abordaron la pareja, logrando quitarle una suma de dinero aproximadamente de 12 a 15 millones de pesos. Los lesionados fueron trasladados a una clínica de Bucaramanga, donde fallece Ana Calderón. Asimismo, las autoridades se manifestaron frente a este hecho y ofrecen recompensa de 10 millones a quienes den información sobre el paradero de los autores de este suceso. El sector conocido como cabecera se produce al parecer un hurto, en el cual dos motos se acercan a un taxi, en el cual le hurtan un dinero y aparte de eso se producen dos lesionados, una mujer y un hombre, los cuales son trasladados hacia la clínica Bucaramanga, donde lamentablemente por las heridas, la mujer fallece momentos después. La Policía Nacional está ofreciendo hasta 10 millones por quien nos dé información veraz, verídica, para dar con la captura de estos delincuentes. En este momento también estamos haciendo un trabajo interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Bucaramanga para dar con la pronta captura de estos delincuentes. En proceso de recuperación se encuentra John Alejandro Jerez, reconocido empresario del turismo sabanero. Noticias de plaza Buscó Se Se Gracias por ver el video